La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pasan los días y yo, yo desesperado Y tú, tú no serás lo que estás, que estás, que estás Y así pasan los días Y yo, yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo, yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás 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 Quizás, 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 quizás